¡Suscríbete al canal! Y vamos a picar el hierro, vamos a picar el hierro Y bueno, antes de todo, bueno, contaros algunas cosillas Lo primero es que igual, en unos días tenéis una sorpresa en el canal Igual me pillo una capturadora para subir gameplays del Warfare 3, del Battlefield y todo eso Igual me pillo una capturadora, depende como me la trigan Porque como ya sabéis, yo no me la he podido pillar, bueno, comprar, pillar, bueno, lo mismo da Porque en mi ciudad no las vendían Y bueno, el otro día estuve encargando una y me ha dicho el dependiente Que bueno, si no me la podía traer en HD, igual me cojo una que no es en HD Pero bueno, mejor algo que nada, ¿no? Y la verdad es que tengo bastantes ganas de, si me llaman o algo, para cogérmela Y subir algún desplay de algún juego de Xbox que tengo bastantes Así que nada, todavía no sé nada, pero probablemente esté pronto Así que nada, espero que os guste la idea, a ver si puedo pillármela Y bueno, otra cosa es que ayer subí un vídeo sobre una parodia de una película de Paranormal Activity Y madre mía, me sorprendió que tenía, llegué a 100 visitas en poco tiempo Me fui a jugar a un juego, volví y ya tenía 200 y pico, madre mía La verdad es que voy a subir muchas, muchas parodias Tengo ya preparadas muchísimas de muchas películas de miedo Igual subo alguna de Scary Movie Así que nada, este vídeo no sé si la estaréis viendo antes de que suba la parodia O todavía no, bueno, todavía no la tengo grabada, pero ya está todo preparado Y os va a gustar muchísimo, si la habéis visto después de este vídeo Pues, pues, vale, ya sois, sois, venís del futuro Pero bueno, si no la habéis visto, pues todavía nada Así que nada, muchísimas gracias por ver tantas laparodias Hay una cosa que igual me, me ha picado muchísimo Que no es que esté enfadado ni nada A ver si encuentro carbón, porque si no me voy a aburrir por aquí Ya sabéis, no puedo salir de noche Y necesito encontrar carbón Una cosa de las que me quedé así un poco sorprendido Es que cuando mis suscriptores ¡Coño, tío! Ven Vete, 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 vete Muere A ver, tú para atrás, no, tío, explota Muere Muere Bueno, tío En serio este pedazo de... ¿Cuánto tengo de hierro? Por cierto, ven Como digo, una cosa de las que me quedé sorprendido Es que en otros vídeos que subo Igual tardo en tener las visitas que tengo Igual tardo como una semana Trescientas y pico llevo allá Quita, 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 quita Ah, ah, el arquero, el arquero Ah, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Uy, madre mía Lo que ha faltado Una antorcha A ver, una antorcha Vamos a ponerme otra Voy a llevarme la antorcha conmigo O sea, que había algo Y como digo, me sorprendió que en tan poco tiempo hubiera tantas visitas Ojalá fuera así en todos los vídeos Os lo digo en serio Me quedé un poco sorprendido porque como siempre hay pocas visitas Igual consigo en el vídeo al... Bueno tío, la familia de los Creeper Manson Mirad, miradlos Que están ahí bañando a su hijo Madre mía Y como digo, me quedé bastante sorprendido porque tuve... Es que ya tengo casi cuatrocientas o... Y setenta likes Ojalá fuera así en todos los vídeos Os lo juro Madre mía, me quedé bastante sorprendido Pero bueno, por eso Como siempre no suele haber tantas visitas Aunque tendría que haber más con los suscriptores que tengo Ya lo he dicho varias veces Pero bueno, la verdad es que es un poco extraño Pero bueno, mejor que lo veáis que no Así que espero que os gusten las paredes Y anunciaros que van a venir muchísimas Y así de paso pues me suben un poquillo las visitas Que la verdad es que tengo muy pocas Así que nada Vale Yo quiero encontrar... Parece que os está gustando bastante la serie Me alegro Me habéis puesto algunos retos Pero lo que quiero encontrar primero es carbón Vamos a... A ver Voy recogiendo antorchas de aquí Más hier... Eh, carbón Vale Bien Carbón, carbón, carbón Como digo, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo Si lo estaréis viendo antes o después ¡No! 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 Explotó, me dice Hijo de... No, tío, no ¡No! 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 Tío Joder Joder No Madre mía Y ahora yo Yo en realidad no sé dónde Esto es mapa de mierda Cárgate Voy a explotar mi ordenador, hombre En far Voy a explotarlo A ver si explota con un poco de suerte Me cago en... Vamos, explota Cárgate mapa Bueno, me he pasado un poco Vamos a ponerlo un poco menos Así Es que mejoraba que cuando grabe Me vaya tan mal El fraps Y sin grabar Me va a 100 FPS O algo así Minecraft Y carga el mapa entero Pero bueno Madre mía, madre mía A ver, esto está grabando O no Sí Pues la verdad es que no tengo Ni idea De dónde Dónde me hice La cueva Y ahora La he cagado Porque yo quiero volver a mi cueva Y no sé cómo se vuelve Y me va a tocar Darme tres vueltas O si no Lo cogeré del Tumeni Que yo creo que voy a hacer eso Porque Joder Tío, maldito Creeper Maldito Creeper Maldito Creeper Maldito Creeper El padre del Creeper El hermano La familia El sobrino El cuñado El yerno Y... Y su padrastro Mira, lo voy a coger del Tumeni Porque me... No, esto no tenía Tenía de hierro 26 Me parece Voy a ir cogiendo ahora sí un poquillo Bueno, 27 más da Tenía bastante de piedra también Vale, perfecto Así cojo ¿Cómo era para coger? No se podía coger Tío, lo cojo del Tumeni y ya está A ver 64 tenía Y luego tenía un poquillo aparte Me voy a coger 20 o así Que tenía bastante piedra Yo creo que tenía un poquillo más Pero... Pero bueno Tenía también bastante madera Bueno, no sé ni lo que tenía Eh... Tenía madera de esta Es que de esta tenía bastante No, esto no tenía Tenía del otro Quita Tenía de... Esta, esta Y esta Pero no tanto Vamos a... No sé cuánto tenía Lo estoy haciendo justo Bueno, de momento Tampoco vale para nada Porque esta es una serie Para enseñaros todo lo del mod Tampoco es que sea Precisamente Subirval Survival Que siempre me confundo, macho A ver, qué más tenía por aquí Eh... Tenía... Tres antorchas Sí Bueno, dos que he quitado Eh... Carbón ¿Cuánto he cogido? ¿Habré cogido 20 o así? No, 16 más o menos 16 y tenía A ver Madre mía, tío Claro, es que si me quito el creativo Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Voy a ir ahí Madre mía, madre mía Qué pedazo de vídeo Señores, me quemo Me tosto Madre mía Una casa Ostras Ostras Dos casas No, pues aquí Aquí me... Aquí que me quedo Si me quito aquí el creativo ¿Me quemo? O aquí no Solo es afuera Sí Vale, tenía Eh... Tenía un pico de estos Un pico de estos Un hacha Claro, lo que pasa es que los tenía gastados ¿Y ahora cómo los voy a gastar? Bueno, pues O sea, mala suerte ha sido Y ya está Tiro uno de piedra Bueno, tiro tres Y... Joder Joder A ver Tiro tres de piedra Vamos a dejarlo Así más o menos No sé más tenía Pero bueno, cuando acaba el vídeo Recojo lo que tenía Yo creo que por aquí Tenía de estas espigas Me parece Tres o cuatro Es que no me acuerdo Eh... Comida tenía Comida tenía Filete crudo Me acuerdo yo Eso sí que me acuerdo Pero de cerdo Esto no es de cerdo Esto es de vaca A ver, ¿dónde está el de...? Aquí está Chuleta cruda Tenía dos o tres Me parece Tenía también un horno Y una mesa de crafteo Horno Mesa crafteo Y... Y ya está Luego cuando acabe el vídeo Lo tiro de aquí Cuando acabe el vídeo Miro lo que tenía Que seguramente hay algo Que no... Me he metido de más o algo El cofre está vacío Vamos a poner aquí Voy a bajar esto Que ya digo yo Me va muy mal Sí Perfecto Y voy a poner a... A hacer las chuletas Que cogí yo Bueno, que cogí ahora Pero las tenía de antes Madre mía Es que me mata un creepypid macho Cuando acabe el vídeo Recogeré todo lo que tenía Esto es un bujo Cristales... Raros A ver Se está haciendo noche Así que voy a salir A ver si puedo matar A algún Steve Voy a llevar comida Vale Y con lo demás carbón Esta chuleta Me la voy a dejar aquí Y vamos a meter hierro A ver Madre mía Tío el creeper Madre mía Madre mía Madre mía Voy a coger más Voy a coger maderita Aunque tengo bastante Pero bueno No sé cuánto llevamos de vídeo No lo miro Es que no lo miro A veces lo pongo Y otras veces no Y luego si no se me va De las manos O no sé cuánto llevo Pero no creo que lleve mucho A ver Bueno, si subes Vale, perfecto Uh, yeah, baby Seguidme en Twitter Por favor Lo dejo en la descripción Que me faltan 5 seguidores Para llegar a los 200 Y tengo bastantes ganas Para que no hay nada Bien No hay nada Maldito creeper Me ha roto Me ha roto la serie Me ha roto la serie el creeper Estas casas son normales Son del mod Por si preguntáis Ah, es verdad No os he enseñado Qué susto me has dado Si veis la luna es roja Como veis Es roja la luna Y cuando llueve Voy a ponerlo solamente Para enseñaros Mirad lo que pasa cuando llueve Sí Lleve sangre A que mola Ya lo quito Que si no Luego molesta mucho Mola bastante Está muy chulo Lleve como Como sangre Como veis ¿Me puedes quitar por favor? Gracias A ver Aquí un zombie Un arquero, tío Bueno, tío Menos mal que ha fallado Madre, tío Y me da Y me da Y me da Y me da Vale, ya está Bien Y he perdido mi nivel de experiencia A ver, voy a matar zombies Como no me atacan A ver Por aquí hay algo Vamos a ver por aquí Qué bonita la luna, eh Vamos a ponernos ahí Como si fuera una película Tiri, tiri Apretando F1 se hace eso Por si habéis preguntado Cómo he hecho lo de la película Y todo eso Solo digo que cuando veáis La que voy a hacer después De Paranormal Activity Como digo No sé si estoy haciendo Si estoy grabando este vídeo Después, le estoy grabando Antes de hacer la película Pero no sé si le subiré luego Así que Si estáis viendo esto Y no habéis visto todavía La parodia Que sepáis que va a molar Muchísimo más Que la de Paranormal Activity Y va a ser De hablando No va a ser Madre mía Lo que dura un carbón, ¿no? Vamos a hacer Maderita Y me voy a hacer Un Una espada Y un pico De metal Y ahora sí que sí Nos vamos a ir a la aventura Por la noche Esto por aquí Si os gusta la serie Y queréis que la continúe Pues ya sabéis Que si le das a like Yo me animo más A subir vídeos Lo voy a subir De todas maneras Pero si Hacéis ese favor Pues la verdad es que Me anima más A subir vídeos No sé Con más ganas Siempre tengo ganas Pero cuando veo Que os gusta algo Realmente mejor Que lo demás Pues no sé En Terraria por ejemplo Hay muy pocas visitas Y de eso me desanima Bastante a subir A la hora de subir un vídeo Aunque parezca una tontería Cuanto más likes Y eso Pues la verdad es que Me apetece más subir un vídeo Porque si veo pocos No me No sé Para que le vean Pocas personas Pues no sé Así que nada Vamos a la aventura Una hoja Un rival duro Vamos a ver En estas casas Yo creo que no hay nada Pero a ver si nos aparece Steve Aunque estoy Voy a ponerlo en difícil Ah sí Es tan difícil Me llaman un mercenario A ver Aquí cuevas de estas De estas que os gusta Que explore Y Ostras carbón ¿Ves? Esos sonidos me molestan bastante Porque son como los de Aerobrine Ya sé que soy Aerobrine ahora Pero cuando hacía la serie Aerobrine Que igual pronto subo algún vídeo En 2.0 Una rabín gigante Madre mía Pues la verdad es que Me gustaban bastante Los vídeos de Aerobrine Carbón Así podemos encontrar a Steve Y le persigo Y le ato en una casa Me habéis dicho Varios retos Lo agradezco bastante Que participéis en los vídeos Me cago en Ah Ah Sube 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 Corre Matrix Matrix No 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 Cachete Encima me da un cachete Tío Me da un cachete Encima me da dos Ah no Muere Vamos a bajar por aquí No Me cago en la madre Madre mía Que episodio Me cago Otro mineral Bueno Llega a haber lava abajo Y cojo y acabo la serie Lo digo en serio Como me maten Os lo Voy a guardar Voy a guardar Por si me matan Ya Oro 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 Tengo oro Para hacerme una golden Manzana Una golden manzana A ver Por aquí hay algo Otro mineral de estos Que estos son para hacer El libro mágico este Que volabais Bueno Volaba ¿Os acordáis en la review? Si no lo habéis visto Pasad por el vídeo Y Y Y Y Y Y Y Vale Y 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 Vamos por aquí A ver si hay alguien Agua 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 Nada Agua Vamos a ir para atrás Carbón Oh carbón Carbón Vamos a poner una antorchita Que luego no veis nada Y parece esto un vídeo de la once Vamos a ver Carbón Diamante será difícil encontrar Porque me hace Diamante Me hace falta Diamante Bueno Me hace falta Corazones de los De los ciudadanos Iba a decir nuggets De los ciudadanos Madre mía De pollo De McDonald's Me hace falta Para Para los corazones Y hacerme las picos Estos que pican un montón Así que a ver si pronto Encontramos una aldea O si no Cuando acabe el vídeo Intentaré buscar alguna Para no tener que tirarnos Cinco lustros Tres siglos Y diez años Buscando una A ver Bueno Bastante grande La cueva esta Mirad El arquero A ver Más carbón Me tenía que haber hecho Una armadura Madre mía Lo que no encontré De carbón El otro día Lo estoy encontrando ahora Ah Quita Ah Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío ¿En serio? ¿En serio? Ostras Me ha tocado El gordo De la primitiva Bueno Si no hay diamante ¿Qué profundidad estamos? Joder Todavía Quince Bueno Ostras Ah vale Es lava A ver Muérete tío Muérete Vale Gracias Muchísimas gracias Gracias por morirte Muchísimas Pero que muchísimas gracias Pensaba que me ibas a hacer La vida imposible Por aquí Lápiz lazuli Que lo voy a coger Aunque no sirva para Para peinar A A Steve Bueno tío Míale 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 Muérete Bueno tío Si Llévanme para abajo La corriente Llévanme para abajo Que este va a ir a la lava Hostia Reto 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 Uy Me llego a caer Venga ven Ven Vamos Baja Vamos Pajarito No creo que sea el capullo Capaz de A cascarla A ver Os imagináis que me aparece Slender No tengo instalado el mod Pero madre Me aparece Y Bah Me muero Me da un infarto aquí en directo A ver Así que no Espero que esté gustando la serie Como digo Aunque parezca una tontería Un comentario Cualquier like Me anima bastante Como sabéis Cualquier cosa me lo ponéis Y grabo con Fraz Por si preguntáis Si renderizo con Sony Vegas Antes lo hacía con Cantes Studio Pero Yo creo que Sony Vegas Lo renderiza un poco mejor a calidad Y si No subo los vídeos en HD ¿Por qué? Porque mi ordenador explota Y tarda 12 horas en renderizar un vídeo De 10 minutos Digo Sí De 10 minutos Bueno Hay 20 más o menos Los que subo Por eso no grabo en HD Bueno Grabo en HD Pero no lo renderizo Que eso también Ahí hay un cazador Lo habéis visto ¿No? El cazador Ven Ven No tío ¿Qué haces? Pues si me ha hecho la técnica De la cucaracha Giratoria ¿Lo habéis visto? Que ha disparado con Con la cara De atrás Con el culo Madre mía Yo creo que Hemos empezado el vídeo En una cueva Y lo vamos a dejar En una cueva Así que Fijaos lo que os digo Yo creo que lo voy a dejar aquí Yo creo que sí Voy a coger Ostras Qué susto Digo Me he caído a la lava Y ha cagado Me ha cagado Por aquí me parece que hay diamante Así que Voy a buscarlo A ver un momento No es diamante Mierda Perfecto A ver Vamos a Es que yo quiero encontrar diamante Antes de acabar el episodio Si no No me voy tranquilo ¿Cuánto de carbón tengo? 49 Madre mía Va Cómeme un filete Que me muero aquí Amm Qué rico Qué rico Delicioso Dulicioso Y Y rico Por aquí tiene que haber diamante Sí o sí Hombre Estamos al lado de la lava Qué profundidad Estamos a la 13 Es que por aquí tiene que haber diamante Vamos a coger El resto me servirá para algo No tengo ni idea A ver Este mineral Sí El invisible Esto luego se cuece Y te da polvo Dust Shift Madre mía Por aquí yo creo que tendría que haber diamante Pero no No hay nada Así que nada chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Me lo ponéis en un comentario Me podéis seguir en Twitter Para estar informado De todo lo que hago Y todo lo que subo Y cualquier dudilla Que ponga por Twitter Que más Que más Si os ha gustado Un like ayuda bastante Aunque parezca una tontería Por favor comentad el vídeo Y nada Si os gusta el canal Pues suscribiros Que cada vez somos más Y bueno A ver si subimos las visitas un poquillo Porque la verdad es que sí Que son bastante bajas ¿Esto qué es? Mira Hemos encontrado Rubí de hielo Así que nada Con esto me despido Con Herobrine Desde la mina Un saludo a todos Y hasta la próxima Chicos Adiós